Y quienes también sufren los estragos de la inseguridad ciudadana son algunos colectiveros en el primer puerto. Estamos hablando del Callao, donde extorsionadores cobraban hasta 17 mil soles mensuales por este tipo de delitos. La Policía Nacional esta semana los ha capturado. Vamos a verlo. Y más de 200 mil soles ha ganado un sujeto estafando a 150 personas. ¿Cómo lo hizo? Él ofrecía inmuebles por internet con el cuento de alquilar una casa de campo. La Policía Nacional fue tras sus pasos y lo detuvo en el preciso momento que retiraba el dinero que le había depositado una de sus últimas víctimas. Y en el cercado de Lima la Policía Nacional continúa tras los pasos de esta banda que asesinó a un policía que frustró el asalto de un empresario en el Callao. Esta vez encontraron una camioneta abandonada en un estacionamiento que sería el hilo de la madeja para hallar a los criminales. Y en la victoria la policía ha intervenido a unos delincuentes que le habían robado el celular a un menor de edad. Cuando fue esta intervención los agentes descubrieron que uno de los sujetos era mayor de edad y los otros dos también eran adolescentes que continuamente cometen fechorías en este punto de la capital. Y en San Martín de Porres tres sujetos han robado un bombo con el logo de Universitario de Deportes a un grupo de madres y sus hijos. Las víctimas salían de una actividad escolar cuando fueron atacados. Y claro, escuchábamos que la calle está tomada por delincuentes pero también por sicarios señores porque otro asesinato por encargo se ha registrado ahora en San Juan de Miraflores. Y nos vamos en vivo con esta información con Yair Bardales quien se encuentra en el lugar. Ya vemos allí a la Policía Nacional. Yair por favor cuéntanos todos los detalles. Y alias el gato por su habilidad para realizar sus atracos fue capturado esta semana. Varias pericias fueron necesarias para determinar que fue él quien asaltó a un coronel del ejército. Y además la policía presume que estaría implicado en el robo del futbolista Diego Chavarri. Y bien, según información del Ministerio de la Mujer, durante estos últimos meses más de 670 crímenes contra mujeres se han registrado en nuestro país. Estamos hablando de los feminicidios señores que cada vez crecen más. El 90% de los casos son víctimas ciudadanas peruanas y el resto son ciudadanas extranjeras. En su mayoría las ciudadanas venezolanas. De este grueso de información que se registra gracias al programa Aurora, estamos hablando que aproximadamente el 40% son menores de edad. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Por qué están matando a las mujeres y las autoridades no hacen absolutamente nada para articular políticas públicas que prevengan una situación como esta? Se lo vamos a contar en el siguiente informe. Una terrible situación que tenemos que enfrentar todas las mujeres que salimos con miedo a las calles. ¿Hasta cuándo? Puede ser su hija, su esposa, su hermana, su familia. Son crímenes de género que son para las mujeres una terrible situación que hay que afrontar día a día. Más de 4.400 asesinatos de mujeres en toda América Latina. Perú es uno de los países con mayor alto índice en nuestra región. Y bueno, vamos a continuar con más información ahora hablando sobre la inseguridad. Precisamente sobre la lucha contra la droga. Y es que esta semana han capturado a tres jóvenes. Dos de ellos que estaban implicados, según la policía, en la venta de diversas sustancias químicas. Estamos hablando de éxtasis, clorhidrato de cocaína, marihuana y mucho más. ¿Qué encontró la policía en el departamento de Chorrillos donde capturaron a estas personas? Vamos a verlo. Bien, y tenemos información en vivo nuevamente desde San Juan de Miraflores, donde reportábamos más temprano un crimen que ha ocurrido por encargo, por sicariato, señores. Esta vez estamos con nuestro compañero Eder Hernández. Desde el lugar nos actualiza la información. Adelante, compañero. Muy bien, Eder. Muchísimas gracias por esta información. Desde esta parte de nuestra capital, Lima Sur, nuevamente las calles se tiñen de sangre por la delincuencia y el sicariato que se ha incrementado en nuestro país. Es terrible la situación que hay que vivir. Ya no se puede salir ni siquiera tranquilo a la calle ni a la puerta de la propia casa, porque si no, te asaltan. Y precisamente en este combate a la delincuencia, en esta lucha con la delincuencia, la gente está cansada. Y este último lunes, varios ciudadanos del norte de nuestro país, hablamos de Trujillo, encontraron infraganti a un delincuente. ¿Y qué es lo que hicieron? Justicia popular. Terminaron matándolo a golpes. Esto ha generado que muchos lugares de nuestro país sean objeto de atención. ¿Por qué? Porque los vecinos se organizan, se organizan y han anunciado, muchos de ellos, que van a hacer lo mismo ante la delincuencia que se encuentra imparable y la ineficiencia de las autoridades para brindar la seguridad ciudadana. ¿Y usted qué cree que se debería hacer? Vamos a verlo en el siguiente informe. Bien, y es momento de hacer una pausa en edición sabatina, pero no se mueva porque venimos con muchísimo más. Y es que una nueva crisis política se ha desatado en nuestro país. El nombramiento de la congresista y ahora jefa de gabinete Betsy Chávez ha puesto en el centro nuevamente al Ejecutivo con voces de ambos lados, tanto de la oposición como también de quienes eran prooficialistas. Y además, con todos los detalles de los nuevos integrantes de este gabinete ministerial. Y también tenemos lo mejor del mundial, Qatar 2022, los mejores goles. ¿Quiénes han sido hasta ahora los que han brillado? Todo eso con nuestro especialista en fútbol aquí en América. Estamos hablando de nuestro querido Vladimir Vicente Loto. Eso tras la pausa, ya volvemos, no se mueva. ¡Gracias!